El taller de fotoperiodismo Bueno, es bueno porque es bueno periodismo porque te enseñas cosas que tu nunca has hecho en tu vida como hacer cosas locas ahí estar con tus amigos y es bueno, fíjate Y actuamos, me gusta actuar eh... tirar fotos me gusta conocer personas ¡Dale, dale! ¡Nos vemos! ah WEEE ¡Sí! ¡Qué loco! ¿Qué más que la locura? Sí, me da esta mucho barato. ¿Qué más que la locura? Los españoles corriendo por ahí cuando venían aquí. ¡Oh! Los españoles los son niños. ¡Oh! 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 Estoy de la estatua. Fácil. ¿En todas las fotos que me han tirado a salir comiendo a mi celular? ¡Ahí, no te lo que sé! ¡En todas las fotos que me han tirado salió comiendo a mi celular! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡¡UH! ¡¡UH! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!